Las autoridades informaron que sigue activo el incendio forestal allá en Tepoztlán con los límites de Tlayacapan, en los límites con Tlayacapan. De acuerdo con las autoridades, sigue activo este incendio de los cinco que había el día de ayer. Hasta este momento se está elaborando en este incidente entre los pueblos mágicos, fíjese, curiosamente, los dos son pueblos mágicos y ahí se está dando este incendio que ya lleva controlado un 90% y un 80% de liquidación. Hasta la tarde noche de ayer se reportaba una afectación de 90 hectáreas de bosque de pino encino dentro del corredor biológico Chichinaucin. En qué situación se sigue trabajando, ojalá, ojalá pronto quede totalmente liquidado porque está consumiendo nuestros árboles, nuestro bosque.